El surdo López, una muy buena producción de Ferro en el campeonato al igual que central La orden de guerra y el partido se hace en marcha El surdo López tocando para Marten La tiene Marten, llega para Vitali Qué bien me han hablado de este chico Vitali Enseguida lo va a explicar Fagri La busca Chaparro por así lo está marcando Sara Ahí tiene él para allá, falta de Chaparro Sí señor, sí le pasa al número 3 de Sara Pero me pareció falta de Chaparro Claro, pero después reaccionó, le tiró un punto ¿A ti es Sara o Dismayor? Le pegó en la boca, sin tener el jugador de Ferro, por eso reaccionó Ah bueno, pero Larito no ni se enteró No, no, por eso sí Hay tiro libre para Rosario Central Lo tiene que hacer Sara, va tocando para el Petaco Carbonari Se muestra por la derecha el jugador Gaitán El cambio de frente vino para Gonzalo Ahí va corriendo Gaitán La acompaña Caudet para dentro Busto Montoya La pelota la tiene el Tati Busto Montoya Está tocando para Gaitán, vino para Palma La tiene el viejo negro Otra vez con Gaitán, otra vez con Palma Pelota para Gerbauda Aquí está Carbonari Con el balón el Petaco Carbonari La está buscando Maxi Cuberas Allí Cuberas tocando para el Policia de la Silva Atención picada Busto Montoya Sale Ferro y se queda con la pelota ¿Qué tal la jugada? Mirá ¿Ves? Se dio una patada Sara Chaparro, increíble Va sacando Gaitán del fondo No puede Busto Montoya Atento está por allí sacando esa pelota Sosa Intentaba Cordon, vino para Bustas Diego Bustas tocándola Para el jugador Saide Aquí aparece Vitali Y aquí en Vitali Ayudando para Chaparra La están gritando los hinchas de Ferro Levantaba la pelota que no podía por los hinchas Había infracción contra Chaparro Teguiro libre para Ferro La infracción fue de Cuberas El volante central que jugaba en Colón La temporada anterior que es zurdo Y que reemplaza a Danieles Suspendido Ahí está El golpe de Cubera sobre Chaparro Vengo sociales Vengo sociales para dentro de un rato Ah, que también Siempre ¿Algún restaurante? ¿O el verano? No, no Todavía no, falta Así es zurdo López Atención Quiero decirle que en estas jugadas hay que tener mucho cuidado Porque nos sentimos bastante bien nosotros Que en algún momento lo dijimos Le está picando Martens por allí Y sale Ceja En el área parece que después del aviso que el periodismo Mandó al aire En distintas transmisiones se queda por televisión Como por radio Parece que han tomado nota Los árbitros y cobran penales De esos que comúnmente no se cobran En la reserva hubo dos penales Que el árbitro cobró para Ferro Con algunos agarrones de esos Que comúnmente no se cobran Hizo un gol roto, ¿no? De penal De penal, un gol espectacular Lo mató al arquero Le pega muy bien roto a la pelota Así que atención Si guerra Sintoniza la misma frecuencia Aquí puede haber penales La busca Carbonari Contra Bustos Bien por este tacho Y Bustos que se la roba Atención La empaló para el zurdo López Se viene Ferro, se viene Así está el zurdo con Carbonari Sigue Víctor López No puede Carbonari Arca ahora el petaco Le pega Bustos Atención Entró con pizio a la pelota La regaló Bustos Una muy buena jugada de López Va sacando Sosa Insiste Ferro Vino para arriba De Marte La tiene Marte Va picando Vitali Así Vitali con el balón Ahoca para Marte La quiere Chaparra La recibiendo Chaparra López por la izquierda solo La quiere Córdo El capitán de Ferro para el zurdo La domina López Adentro Bustos Que va para ustedes Coloca el centro Va para Bustos Primero Lo está apareciendo Oviedo Saque de Arca para Central Primera llegada de Ferro El zurdo de López La cabeza de Oviedo Que ha convertido dos goles Ya en el partido Contra los jujeños El chico Oviedo Con muy pocos partidos En primera Apenas 14 Ahí Bustos Montoya para Caudet Se viene el sacha Lo presiona Por allí no podía Va sacando Mario Marcini Que está quedando Oviedo Se la deja el zurdo López El partido Se le sigue Se ve una cosa Mi querido Dígame Necesita un gol En esta noche Cuando lo pedimos Viene Ahí está Bustos Con Carbonari La tiene Diego Bustos Por el medio Está Chaparro Vino para el zurdo La muestra López Dóselo a Chaparro Zurdo Dígame López Con el balón Insiste López Metió para Bustos Está habilitado Le pegó Y se pierde Al Pacio Vecino Saque de Vecas Qué buen remate Qué remate extraño Desde qué posición difícil Cerrada El de Diego Bustos Ahí está López La gente de Central Pensó que había posición adelantada La pelota acá en el techo del arco César se asombró también Por el tiro de Bustos Otra vez Vamos a ver si Bustos está habilitado Está en todo nuestro director Está habilitado Muy atento El gordito Nieto Va sacando César La busca Bustos Montosa Ahí quiero decirle que en ningún lugar raro ¿No? Claro, no Yo lo sabía Lo suelo y borruchaba Por ahora no construyeron nada de esa cosa Que usted va a frecuentar Usted no lo vea a ningún lado ¿Usted cree que tiene que ver el servicio? No, que la que usted conoce está en Santa Fe y 9 de Julio Hay otra que pasa La Pueyrredón La está buscando Ahora el plato le digo Es un poco caro A veces ahí Sí, sí, sí Hay algunos platos Hay algunos platos de compost Y todos son 250 pesos ¿Cómo que no? Pregúntele a unos amigos que tengo Va Chaparro metiendo por aquí con el cerdote Pregúntele a Carbonero Pregúntele a Gordo ¡Le pegó! ¡Gordo, gordo! ¡Le pegó con la pelota! Y pudo darle más gato ¿Eh? Míble a Gordon Antes de los gatos Le pegó de derecha fuerte al medio Y estaba muy atento a César Va con la pelota a Biedo Toca por allí para Sosa Sale muy sucia la pelota en el medio de la cancha Hay mucha lucha ahí ¿La está buscando Biedo? Ahí está Biedo con la pelota Vino para Busta La tiene Busta Ahí, ¿eh? La hizo para Biedo Pero quien se cierra ahora Solamente Busta La tiene Biedo Con el centro ¡Oh! Lo estaban tomando Que fue penal Y fue adentro de la penal Se lo fuera Tiro libre Pero el árbitro se lo comió Clarito como lo agarraron Guerra No, se cayó Guerra Por lo menos diga que no lo vio Por favor No, que se cayó Este es el centro de Bustos Qué lástima que no se ve No, realmente ¿Ve que ahí lo soltó? Lo está soltando Sí, señor Dice de Slaviar Se viene la Silva Falta, cobró Y esto es de Carbonari O de la Silva Pero es del Petaco Quiero decir que Se veía la imagen recién Cuando lo soltaban Lo que no quedó claro Es que fue adentro o afuera del área Ahora Carbonari va despacito Caminando Haciéndose el distraído Tiene una chance neta Ah, pero estaba el viejo negro también Está el negro Con todo el respeto Busca su gol Busca su gol 60 De hace rato Uno lo quiere mucho ¿Quién va a entrar en central? Luis Borges Número 13 Pero el chaco cobre Que está alucinado Palma O Carbonari Atención Una linda chance En esta linda noche Palma O Carbonari Atención Va el Petaco Le pegó el Petaco Oh Casi le rompe la pierna a uno Primera metió para Gaitán Yo no sé que estaba en auge Yo no digo una cosa El árbitro se lo vio Claro El estado atlético Parece importante El árbitro Pero bueno Me gustaría verla ¿No? A ver Perfecto el señor Guerra Pero creo que la vi Muy bien Bueno, toma nota De la primera modificación En el partido El número 13 Gabriel Westbro Se va el chaco cobre El leccionado ¿Qué tiene el chaco? Vamos a 30 A ver A ver A ver Jugó 24 minutos Va sacando por así Tuberas Vino para Vitali La busca a Bustos Lo corre lo es Porque se la va a regalar a Bustos Se la regaló nomás Falta Falta Guerra Tarde Pero seguro Tira libre para Ferra Ahora Ahora Alejandro Mariano En este agarrón De Lionel Martens De Carrasero De Lionel Martens Estaba muy cerca De Claudio Rossi también Era de 60 ¿No? Sí señor Hay tiro libre Que tiene que hacer el zurdo López El partido 0-0 Hasta ahora mostró Las pelotas detenidas Chicos Va el zurdo Coloca al centro ¡Ooooh! Pasa como puede Lo esbo con Gerbauda Intenta por ahí Vizcali Aposando como siempre Para Bustos La pelota vino Atrás lo tiene Gordita Vino para el corte ¡Ay! ¡Qué la verdad! Muy de las mejores noches De lunes que tenemos Mire y esto que pintaba Para bueno Lo previo Y yo prometí Tres goles ¿De qué me disfrazo? Ah, tranquilo ¿Cómo era lo de Contrato? No, siempre Este es el inciso Primavera Así que tenemos goles Seguro La busca por el CIOVU Marcado Bustos Lateral para Ferrocarril Esto dice el juez Platicón Siempre más protección Muy bien La busca de la Silva Ahí está la Silva Con la pelota Pidiéndola Venía para el CARDAN Entra Bustos Se viene Bustos Se viene Bustos Se viene Ferro Pegar al Chaparro Que puede ser Chaparro Entró ¡Tapó Cesa! Que viene aquí Que el arco Cesa Una Virgil Que tiene el arquero De las tantas Que puede tener Cesa Y no libró Tenés razón En lo que decís Un arquero Que está mostrando Una formación Muy buena Un muy buen remate De Chaparro Además Que fue muy fuerte Y a colocar Cesa Chicó el arco Se adelantó Y no dio rebote La mandó con los puños Muy lejos Después No, no sé Qué infracción Le cobra a Víctor López Realmente Pero respondió De nuevo muy bien Al arquero Pensar que era El cuarto arquero De Rusia El estudiante de la plaza Ahí Latino vive Darín ese partido Darín ese Se viene con la pelota Viendo la tiene Busto Metió para Chaparro Ahí está Chaparro Péguenle Ah, se la vio demasiado Una lástima La cuida Chaparro Va a buscar el penal De Carbonari Sigue Chaparro ¡Oh! Lo roba la pelota Viendo y se viene Busto Así está Viendo Busto Con el balón Va tocando para Cordo Demasiado largo El pase Se esfuerza Cordo Marca Cuberas Aparece Chayle Chocó con Cuberas Saca Gaitán Qué partido Se puso ahora Es lindo Ahí la está buscando Mario Marcelo Casi le roba la Silva Pino para el sur De López La tiene Marten Atención Se cierra Busto Para adentro Por afuera Bovino Lo tiene el sur de López Se viene Víctor Lo manotea Carrasera Gana Carrasera Aquí corre Marcelo Carrasera Se lo acercando Palma Vino para la Silva Que tiene una mano En el pie derecha Va corriendo la Silva Con Mario Marcelo Lo fue desacomodando Sí señor Sí señor Perfecto Guerra esta vez Tiro libre Para Central Lo desplazó Mario Marcelo A Carrasera De un tiro libre Estuvo a punto De convertir Ferro En un par de llegadas Estuvieron a punto De tocarlo a Chaparrito En el área Y de cometerle penal Ahora una chance Para Central Que busca por arriba 39-40 Del primer tiempo 0-0 Va Carbonari Que todavía no se la vieron Le va a pegar Palma Atención Con esta va el negro Palma Pasado Para que va a Gaitán La busca Carbonari Y está Gol Gol Rosario Central A él no se la habían dado Todavía en el área Lo hizo Carbonari A los 40 Del primer tiempo El petaco Pone Central 1 Ferro 0 Decíamos que Central Buscaba por arriba Y la jugada salió Palma la pone Con el guante derecho En el segundo palo La va a bajar de cabeza Gonzalo Gaitán Y aparecerá Carbonari Descuidado De pique al suelo Ferro venía Yendo hacia el otro lado Hacia el lado derecho Y se encuentra con la pelota Yendo hacia la izquierda No la puede detener Gol de Central Que no merece Estar ganando este partido Hace busca Busto Montosa Pero sabe una cosa Que pone lindo Lindo el partido Por supuesto Ahora debemos Nada más que los goles ¿Quién está cabido Rusita? Creo que Busto Montosa Ya te lo confirmo Se levantó el doctor Tampis Inmediatamente que convirtió El gol Se levantó Miguel Ruso El técnico de Central Y le dijo a los jugadores Faltan tres Aguanten Aquí un beso Que lo plateó de enfrente El arquero Ferro ¿No me parece? Sí Sí, bueno porque Tardón reaccionar Pero a Carbonari Carbonari le cabeceó En el umbral de la casa Pero lo dejaron cabecear solo Debió haber salido El arquero Es cierto Cabeceó Gaitán Cabeceó Loesbord En distintas jugadas Faltaba el petaco Que tanto había ido al área Y la mandó a guardar Gana Central Por no ser igual a Boca Y están a dos estudiantes El cuarto gol de Carbonari En el campeonato Que le hizo Dos a Colón Uno a River Y uno a Ferro Está un gol de Diagio Que es el goleador del torneo Que el petaco No le habrán venido a ver ¿No? ¿Eh? Si te dice Hay varios con cuatro goles En la tabla de goleadores ¿No? Sí, esta vez Por ejemplo De Argentina Bien el Indio Vespa Y bien por el Indio Me alegro Por Argentino Me encanta Argentino Gente fenómeno Cuatro goles Tiene Medina Bello También Tengo ganas de relatar Argentinos Y si hubiera habido Partido el lunes que viene Teníamos Argentino Ferro Tengo ganas de ver al bicho Me lo perdí un año Así estamos con ellos En cualquier momento La Busca Sosa Va para el Zurdo López El sombrero Se lo come el Negro Palma Vitalica Entrega para Chaparro Y está Chaparrica Uno a cero Gana Central Se no termina el primer tiempo Aquí la tiene Marte Se va cerrando el Zurdo Adentro del área Metieron para Víctor Ahí está López Que es todo Zurdo La tiene Grugua Se marcaba lo Esbar Va llegando para Cicarracera Para que reviente lo Esbar Pega en Marte Y sale César Con el puño Metido al Gordon Le va a pegar Gordon Marca Cuberas Ahí está Gordon La tiene Marte La tiene Marte Metió para Gordon Medio vuelta y gol Medio vuelta y gol El Zurdo Está bueno El gol que se perdió Pero resolvieron bien la jugada En esa pared Después que César había dejado la pelota En el borde del área Aquí está Gordon Martens Pica Gordon Marcado por dos hombres Central El último es Cuberas Cruza Gordon El derechazo Y la pelota se va por el otro lado Últimos 10 minutos Muy buenos Estuvo el partido Eso le iba a decir Justito Sí que trabajamos juntos Hace rato Y nos entendemos de memoria Porque le iba a decir Que de los 35 Que el partido Está enchufado Mejorando y con un gol Va Viedo con la pelota Lo corre Gaitán Ahí va corriendo Viedo Lo persigue Gaitán Coloca al centro Pero nadie cierra Por ahí para hacer La saca Carbonari La Bucca Epa 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 El árbitro Se dio por aludido Fue falta de Cuberas Sobre el bloque La Bucca Palma Metió para el Tati Corre Busto Montoya Con Sosa No se viene Busto Montoya Se resbala Marcelo Va a ser momento Para resbalar Se va para la Silva Atento está Vitalis Este es Chayle ¿Dónde juega Chayle, no? Más adelantado Sí Marte Y en el Marte Se la regala Por aquí a Carraseda La tiene Carraseda Y a Carraseda La tiene que meter en cortada No le salió el pase limpiamente Pero ahora sí para la Silva El policía a la Silva Con la pelota La fabricó La fabricó la Silva Uy, cómo se enojó Cacho Con el árbitro Le está diciendo de todo No lo escuchó Si no lo echa Es que fabricó la infracción La Silva Le va a pegar Que le pasa el Rusito también No borra Si no me diga la que el Ruso No, no Que se paren bien Para recibir ese centro Desde la izquierda Nada más 44 minutos Va a buscar el cabezazo Y da Silva Por un rebote Le va a pegar Palma Atención Gana Central Por no cero Por esta vía Hice el gol Palma haciendo la corta Para acá Pegarle como viene El centro que se hizo Para Gaitán Ahí está Gonzalo Marjado por Oviudo Y de Gaitán Uno de los amonestados Fue el único El único Así va Gaitán Con la pelota La persiguió Oviudo Dando una mano Intentando robar esa pelota Jorge Córdoba La que da el Rosarino Para hacerlo Gaitán El gol de Carbonell Le permite a Central Acercarse a Estudiantes Es el líder Al equipo del Profe La busca por así El Tati Bota Montoya La tiene Cubera Coloca el centro Ahí está Silva La saca Vizcali Llega por así Busta Montoya Pega Vizcali Ahí está Carraseno Saque de arco Descuido en el fondo De Ferra Sí Este es el centro Al área Buscándolo A Casilva El rechazo de Vizcali Que va hacia el medio Se encuentra con la pelota Busta Montoya La pelota Da en la pierna De Vitali Y después Carraseno De la manga Afuera Cerca Cerro ha tenido problemas En otros campeonatos De local Recuerdo Ya perdió con River Y está perdiendo Con Central Ahí va a Carbonari Vino para el sur Vino para Chaparro Ahí va Chaparro Con Bustos Casi lo toca A Gervauda La tiene Busta Que va a meter Rabona Coloca a la Rabona Y está Marte Lo pasa Le encanta La Rabona A Busta Te la tiró A cualquier lado Es muy linda La Rabona Yo entiendo Porque la mande Al área A Busta Bueno Por el área Pasó ¿Cuánto había adicionado? Mira ahí la tiene Un minuto Sí La jugada es barra Mirá que elegante Pero Ahí me gusta No Seguro La va sacando Mario Marcelo Se termina el primer tiempo La busca Bustos Falta De Germaudo Digo bien Tiro libre para Ferro En la última del primer tiempo Mirá como bajan todos Bustos Montoya Palma La Silva Los 11 De Central A cuidar El 1-0 Y mirá como suben todos Solo de Ferro A buscar el empate La gente del balcón Estará viendo el partido Después saludamos Con algún corazón blanco Que salió para identificar Ahí sale Ahí sale una persona de error Le va a pegar ¿Quién? Chaparrito Chayle No Chayle Tiro libre para Ferro Aquí va con el centro ¡Oh! Un cabezazo de Marcelo A la mano de César La pelota fue al lugar Donde estaba el arquero de Ferro De Rosario Central Que respondió muy bien Como en toda la noche Ha mejorado el partido Y a lo mejor sigue así Mirá Ahí está Justito el centro de ese Chaparro ¿No? Sí, sí El cabezazo al medio Bien César Se terminó el primer tiempo Ale Aquí en Caballita Con gol de Carbonari En el petaco A los 40 minutos De este primer tiempo Central derrota Ferro 1-0 Para el Policio de Silva Guerra dando las últimas indicaciones En esta producción de torneos y competencias Estamos aquí en Caballita En Viva Hacia todo el país Sacó Palma Y pelotazo para el Tati La va sacando Retrasando en el fondo Sosa viene por aquí Oblido La pelota está pegando En el TAM El lateral le corresponde Ferro Adelante Adelante dos goles Nada más para este segundo tiempo Necesitamos dos más para la media de 30 En el campeonato Quiero mandar un saludo grande A la gente Al solo De los soldos De los soldos Provincia de Buenos Aires Así que Me parece que es el papá El integrante del banco de suplentes Bueno Así Me parece Creo que debe ser todo La está buscando por ahí López Ya tiene López en centro ¡Uuuh! 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 Se lo hace Entre Carbonari Y Loisbord Lavier Raben El primer palo Marte Marte Efectivamente Y ahí está Víctor López Que lo busca en el primer palo a Marte Que quiere dar a Rabona Pero para ese gusto Nos va a pegar El zurdo López Atención Va a picar Obiero El centro se vino No, la ceñera Para que venga Dice a ver ¿Qué es el zurdo? ¡Gol! 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 ¡Gol de la casa! Con el de la torre segura. Jorge Córdoz empaca el partido. Corro 1, Central 1. Pobre César, ¿no? Porque Fermatén le metió un gol igual desde el costado. Y no tuvo nada que hacer el arquero. No hay responsabilidad del arquero. El mejor gol de la carrera del gordo Córdoz. El noveno de su carrera. Impresionante el gol del capitán de Ferro. Para darle al partido otro cariño. Y para poner justicia en el resultado. Tiene más que ver, ¿no? Claro. Va sacándole el fondo Córdoz. Nos falta un gol nada más, ¿eh? Para llegar a los 30. Al contrato que tenemos. Claro. La pelota vino para Cuberas. El partido 1 a 1. Calindo, Calindo. Terecindas. Ahí lateral para Ferro Carrillo este. El sespejo de Cacho Zapardi con el procesor Polola. Cómo gritaron en el empate. Calido grande Martín Pérez Lito. Hay que hacer el procesador en el banco, creo. La busca, Diego Bustos. Ahí está Bustos. Se viene Ferro por el segundo. Atención, si la toca le pega. ¡Paposita! Se hacía muy bien el arco, ¿eh? Ha sido Bustos con el balón. Mirá Ferro qué pasó en el escuario de la charla técnica. Ahí la tiene Bustos. Metieron por así. Para Martín. Se va resbalando. La juegan con Bustos. Y otro que se resbala. También que se resbala. ¿Es fe? Sí, sí. Muy alto. ¡Ese es fe! ¡Ese es fe! ¡A la mano a Bustos! ¡A la mano! Esta sí. ¡A la mano! Esta vale. Se resbala el último de esa Bustos. El toque corto. El rechazo de Cuberas. Ahí le da Bustos. Bingo que va. Cuberas no quería meter la pierna. Justa López. Y Bustos empieza a correr. Cuberas la manotea. Arranca López. Se viene Ferro. Dos contra cuatro. Metió para Bustos. ¡Oh! Se mataron. Cerva Udicius a Tornar para Ferro. Bustos fue al suelo porque vio que no llegaba después del pase de Víctor López para que el número 11 de Ferro intentara conectar. Por detrás llega Bustos y choca, me parece. Los botines de Bustos con la cara de César. Ahí está el golpe. La saca Chayle. Pelota mala. La busca por aquí Gaitán. Viene para la Silva. La presiona Vitali. La quiere la Silva. Atención. El delante también dice el juez. No. No sé el camino. Parecía que lo habían tocado de atrás. Está ahí. Aquí se viene Caperra. La quiere Bustos con López. Vino para Bustos. Atención que no la agarra. Se escapa, no la agarra. Se viene Bustos y no la agarra. Y este es el de López. Viene el cero para la César. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué increíble! Como decía Mariano, Cervaudo no lo podía agarrar. La manda directamente a donde está el arquero. Fue un pase. ¡Bustos! ¡Increíble! Ahí está Jara, el paraguayo, tocándola para el... ¡Venga, Palma! Levantó para Jara. Que no esperaba el pase. A ver hasta dónde va Jara. No la acompaña nadie. El más cerca está dentro del área. Ahora ese hombre, la Silva. Se acomoda el polizo de la Silva. Quería parar Bustos Montoya. Sale Ferra. No se debe seguir el árbitro. Se ya la tenía Ferra. Pero hoy ya nos quiso mostrar que había visto una falta. Va sacando Marquillo. En este pelotazo de algo puto. Empate 1-1 entre Ferra y Central. En esta producción, en esta competencia, estamos. ¿No para la Supercopa? No, vamos para Belo Horizonte. ¿Qué va a comentar? Cruzeiro Independiente. Para la red, ¿no? Para Canal 3. ¡Oh! Pero mire cómo se las cosas. No, para la red. No, para la red no tiene el miércoles en la campa de River. No, no es verdad. Por eso. Me tiene la pelota para Bustos. Cerro está cerca, lo dice. Ahí está Bustos. Cerro está cerca, lo dice. Cerro va a ir a jugar. Mirá la chaparra solito en el punto del penal. Ese es el paso. Bustos va a llegar hasta el fondo. Quiere poner la pelota por arriba. Está muy atento. No ha tenido fallos el arquero de Central. Sin esto se le dice de Mincho. Bueno, hay dos alternativas. O la pelota va a la clínica del tercer avance. Ya enfrente. O se la clava arriba. Sí. El querido Mencha. Lateral que se dice Benitali. La va sacando Sara. Pero... Era más para levantar esta que picarla como te gusta, ¿no? Claro. Lateral de Vitali. Vino para Chaparra. Esto está uno a uno, pero creo que por poco tiempo la busca Víctor López. Atención que está Corgan. Se viene Ferro, se viene. Levantaron para Viedo. Saca Gaitán, pero insiste el equipo de cacha. Aquí tiene la pelota Vida. Por adentro Marquez viene el centro pasado. Ahí está, ¿eh? Está, ¿eh? Está, ¿eh? La tiene Chaparra. Está, ¿eh? La tiene el surro. Está, ¿eh? ¡Viva! Vino para Corgan. ¡Qué difícil, ¿eh? Apenas la mina. Por Dios. Aquí se viene Viedo. Insiste Ferro, insiste. Pero no Viedo. Se viene el equipo de caballito. Coloca el centro. Cerro para que Suiza trate esa pelota. Es canso que tuvo Cerro. Qué bien que metió la pelota Chaparro, que se acomoda. Y la ubica en el medio del área. Allí donde está López. López la para con el pecho. Se quedó haciendo una chilena. Le salió una venezolana. Marítese se calabra en el aire. La busca que reciba. Se viene centrado ahora para el contrato. Que la tiene que reciba. Me quedó para el... ¡Ah, no! ¡Ensa y lo cerraron! ¿Sí? Sí, sí, levantó la banda. Seguro que sí. Pero digo, ¿le pareció a usted que soy comentarista? Y lo tengo que ver. No me haga... Amigo, ¿qué quiere que le diga? Sí, ahí confío en Rossi, ¿no? Claro, es un buen líneo. El Claudio Rossi. Sí, sí. No, está claro. No sé si la agarró. Entiendo, sí, sí. Pero ya que todos mandamos saludos, ¿no? Yo le, ¿por qué no? Total, ¿por qué no? Nunca viene mal. Nunca viene mal. Toda la gente también de allá. Por supuesto. Mar del Plaza. Va sacando cara la pelota. Va tocando para Carrasuda. Así corre Carrasuda. Se viene central. Se viene central. Pelota para la Silva. Mar del Plaza. Le falta en la Silva. Igual la tiene Marcelo. Concojo. La pelota para Viva. Va sacando el miedo. La Busta. Viva Viva Vista. La domina Vista. Pero juega bien. Ahí va con la pelota Vista. Perdió el balón. Está. Juega. Lo es por Artenece para el taxi. Justo Montoso. Me gusta el partido, ¿eh? Ha mejorado. Y está más cerca de fuera. Aquí la tiene Marten. Esto está 1 a 1. Pero esperemos que no termine así. Sigue con el balón Marten. Juega para Zamparro. Calindo, Calindo. Se pone esa. Ahí va Zamparro con la pelota. Llega de Marten. La saca cara. Fuera. Ahí estamos. 30 minutos. Falta en 5. Ahí la busca Vista. El balón Marten. Que tiene Córdova. El saco de Zamparro. A Vista. Y Gonzalo. Falcando la pelota para Marten. Atención con Zamparro. Última velocidad. Sí. Le falta la última puntada. El último pase a los Juegos de Córdova. No le sale. Y ahora Córdova para otro lado. Vaya corrido así para otro lado. Vamos. Y en la ola. Aquí se viene Páida. Con la pelota. Dijo negro. La marca Córdova. Ahora sabe que él dice Córdova usted, ¿no? Nada que ver con ese pase, lo digo. La busca por así que reciba. Toca para Zara. Vino para Carbonari. Esto está uno a uno. El padre se entusiasma. Se saca el saco y la corbata. Se saca el saco y la corbata. Se saca el saco. Aquí viene Carrasco. Vino para Zara. Para Cárdenas. La busca. Suera. Era una zona linda. La grabada. Zara con la pelota para la fila. Ahí está el paliza. Pegale Carbonari. Ay, le quedó. Larga el petaco. La tiene Horacio Carbonari. Mano a mano con Sosa. Mirá la barrera. Mirá. El sexto que se viene. Ahí está el Coricio. Mirá que saltó justo a Vital. La tira de Silva para Carrasco. Ahí está Marcelito Carrasco. Le pegó. Sorprendiendo. Y baja que se aprendió. Joaquín de Arca. Plavicón. Siempre más protección. Sorprendió también Carbonari. Llegando allí en una jugada que no es con pelota detenida. Después va a recibir la Carrasco. El toque solicitada Silva. Y la va a mandar muy arriba. Palma. Ahí está el negro Palma para Sara. Y Sara que va otra vez. Atención. Acerca Palma. Ahí está el de 39. Digue Palma. Se viene. ¡Opa! No me lo toquen así. A ver qué pasa. Le han de Saba manejar la pelota a Palma. Porque Cerro ha cambiado la marca. Sable está con Carrasco. Mirá quién lo toma y quién le comete la falta. El Chaparro. Bueno. Ahí está Palma. Ahí viene Carbonari. Yo no sé. 36 minutos se van a cumplir. Usted sabe que salta un gol. Esto prometió, ¿no? Tres. A ver. Tres a Lilo. Dan dos. A ver. Tiene que ver cómo se para la barrera. ¿Eh? Porque también hay que tener cuidado con el rebote. ¿No? Hay cinco en la barrera. Es un buen momento para Central. Necesita un gol. Va Palma y Carbonari. Se pesca de la distancia. Pero va el negro Palma. ¡Ay, pobre Casi! Casi no puede controlar esa pelota. Ahí Córner la mandó. Veíamos como Palma. Reloceaba entre la barrera. Vamos con él y la pelota. Le quedó muy bien. No era Palma. De lado de afuera. Y con esfuerzo. La sacó al Córner del arquero. Luego Bastián en la Palma cuando va a patear. Va palidita. El centro de Palma para que va a Bustos Montoya. Gaitán que quiere. Bustos Montoya. Bien. Vale. La busca Cuberas. Bustos Montoya. Travesa limitada. Ahí está Bustos Montoya con el centro. Corta Chayla. Lateral. Marquez. 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 Negritos de cerro para Marquez. Y para que Marquez. La busca Sara. Ahí va el paraguas. Jozara con el centro. ¡Oh! Rebienta o bien esa pelota. 27 minutos. Cerro Baudo. Levantó la pelota. Cerro Baudo. Ahí está otra vez. Estaba del otro lado. Pero el rezarino. Este es el momento que tiene que aprovechar Central. Si quiere marcar la diferencia. Ha decreciido mucho el ataque de Berro. Mira el remate del Nuevo Palma. Y qué buena atajada del arquero local. Veremos cuánta emisión a Berro. La saca Sousa. El partido 1 a 1. Ahí está Cuberas. La pelota va a en Marten. Viene a buscar la corda. La Silva que roba. Silena para Bustos Montosa. Saca Sousa. De lo mejor del partido. Pero no hay quien va a tener la viva de Fabri. No, pero está bien. Uno de los mejores jugadores de la cancha. Ahí está tocando la para Palma. Esa es el recalto central. Y Sousa le cambió a la final de la recorra. Y le agregamos a esta. ¿No? Gaitán. Resebre a Bustos Montosa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto dice Berro? Dube. Dos minutos más. ¿Y usted cree que sí, Fabri? Y quién lo dice, ¿no? Quién lo dice. Dos minutos. Tantas cosas en la vida, ¿no? No es cierto. ¿Ovido? Ah, no parecido de calzafuera. ¡Oh! Caracelo se lea. Sousa lo saca. Ventante Piro. Dime Bustos Montosa. Aquí está Palma. Y le se entrega en el final. Va para el Polítaro Silva. No pichó Caracelo. Lo mataron a Bustos Montosa. Ahí va Torrito Sosa. La sacó Sosa. Pelota para el nido. Tenía material. Caracelo con el gran Cerrito de Banta. Ahora Caracelo con esa acción. No sé si va el frasero de Caracelo. ¿Eh? No me pareció de Caracelo. Es no sabísimo el técnico de central, ¿eh? La caliente, ¿eh? ¡Eh! No sé con el asistente del partido. También, en todo el mundo. Uno a uno el partido. Mario Marcelo va a tener que ir al libre diciendo. Bueno, ya está, ya está. Ya está. La última. Marcelo la juega para que la quede Vigo. La tiene Vigo. Perdió con Gaitán. Esto se acaba, señores. Alta 40 segundos. ¿Qué le pasa a Vierna? Que se vayan al lento de 60. Tanto Rizzo. Esperando no puede parar el partido. Lateral, a favor. Oviedo para Sosa. Vino para Oviedo. Otra vez con Sosa. Sosa para Sosa. El tío para Oviedo. Venga el centro. A ver. Total, Bartolero no viene mal. El centro va para Sosa. Bueno, señores. Se termina el partido. Saca Sosa. Pelota para Basilda. Y tal. La mata. Sobre el costado. Pero había falta de poli. A ver. Una más. Una más para Sosa. Salta en 20 segundos. Sosa para Marte. La marca Lohsworth. Sosa para Sosa. La saca es cara. Ahí llega Chayle. Chayle para Sosa. Vino para Sosa. Vino para Oviedo. La pelota para Oviedo. La última de Cerro. La última de Oviedo. La última de Cerro. Y ahí. Cuando. La última de Cerro. La última de Cerro. La coloca para Chayle. Que se acomoda. Y la pide de Cerro. Oviedo opta por darle al arco. Pero es un reloj. Aquí la marca. El final del partido. Con gol de Cardenal. Y los caruntos del final. Se tienta cuando la cerrada en el último y medio de la segunda.